¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Forer y les doy la bienvenida a mi canal. Yo sé, chicas, yo sé que estaba supremamente perdida del canal, de YouTube y de todo esto de los videos, pero han pasado muchísimas cosas nuevas en mi vida, conseguí un trabajo nuevo, el cual ya renuncié. Mi abuelita estuvo muy, muy grave de salud, muy delicada, entonces también por ese motivo no pude seguir haciendo videos. Y el tercero es porque hice un curso de maquillaje y ahora soy maquilladora profesional. Pero no se preocupen que ya volví con toda al canal, estoy súper feliz de poder estar aquí nuevamente trayéndoles nuevas cosas, nuevo contenido y obviamente muchísimo más profesional, tips profesionales, cosas que sé que les van a ayudar y les va a enriquecer su maquillaje. Y para el día de hoy, como pueden ver en el título del video, voy a enseñarles a hacer este look de maquillaje que si no saben es un cut crease o un párpado cortado, que a mí la verdad me costó trabajo un montón. Si ustedes me siguen en mi Instagram, ahí posteé varias fotos de cómo iba evolucionando en esta técnica hasta llegar a este resultado que de verdad me encanta, me tiene como volando en el aire porque me parece súper linda, el ojo se ve muy bonito. Y si ustedes quieren aprender a hacer este look, sigan viendo este video. Y bueno chicas, lo primero que vamos a hacer es aplicar una base en nuestro párpado, puede ser un corrector, ahí tengo un pelito, puede ser un primer para ojos, lo que ustedes deseen, también pueden aplicar un poquito de base. La idea es unificar el tono de la piel para que no se noten las venitas y asimismo la sombra se fije muchísimo mejor a nuestro párpado. El siguiente paso es que vamos a tomar una sombra de transición, voy a tomar este color cafecito de esta paleta de Vogue en el color Samba 15 y yo sé que estas sombras son súper pigmentadas, así que voy a tomar muy poquito producto y voy a estarlo aplicando con una brochita de difuminar y la mayor cantidad de producto la voy a concentrar aquí como que en el centro de mi ojo y voy a empezar a difuminar esta sombra, siempre la voy a difuminar como que del párpado, o sea de esta parte hacia arriba, para que nuestro ojo se vea muchísimo más grande, muchísimo más abierto y levantado. Y chicas voy a hacer un paréntesis en este momento porque estoy teniendo bastantes problemas con la luz, estoy otra vez grabando, hace tiempo que no grababa, no recuerdo casi cómo se utiliza la luz que utilizo, entonces estoy teniendo bastantes problemas, así que si ven como muchos movimientos con la luz es porque estoy constantemente ajustándola para que se vea bien, así que discúlpenme. Y listo chicas, entonces vamos a ir con el siguiente paso, si ustedes quieren pueden intensificar esto un poquito, yo la verdad lo voy a dejar así, no le voy a hacer nada más. Ahora voy a pasar a tomar un pincel así como estos, que son una brocha tipo lápiz podría decirse, y voy a tomar un color más oscuro de esta paleta, va a ser este que está acá, entonces voy a tomarlo, y este color voy a utilizarlo para empezar a marcar mi cuenca. Igual me voy para el centro del ojo, y ahí es donde voy a empezar a depositar la mayor cantidad de producto, y voy a ir entrando a la cuenca, como a la parte interna de mi ojo, voy a tomar un poquito más de producto, y igual lo concentro aquí en el centro, y me voy saliendo. Ahí vamos, listo. Ahora vamos a tomar un pincel que esté limpio también de difuminar, esta es otra brocha, y vamos a empezar a difuminar este color hacia arriba, así. Y vamos a hacer la misma operación las veces que sea necesaria para crear intensidad en nuestra cuenca. Ahora vamos a tomar un corrector con una brocha plana, así como esta, les voy a mostrar, esperen. Con una brochita plana, así como esta, y vamos a empezar a cortar el contorno. En esta parte les quiero decir que deben tener muchísima paciencia, porque puede que a la primera no les vaya a salir, puede que a la segunda no les vaya a salir, pero tienen que tener paciencia y practicarlo, ir de poquito en poquito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a depositar la mayor cantidad de producto en el párpado, o en el centro del párpado, y lo vamos a empezar a extender. A mí me gusta empezar por este borde, a realizar como la cortada, el corte del párpado, y yo lo hago con el ojo abierto. Cuando llegamos acá, empezamos a irnos como así, en esta forma, como hacia arriba, como si estuviéramos delineando el ojo. Miren la diferencia. Ahí está. Ahí está, todavía no está cortado. Este ya está súper bien. Y bueno, chicas, yo voy a tomar una brocha así planita, como esta que está acá, y voy a tomar el color más clarito, este blanquito, como vainilla, de esta paleta también de Vogue. Todas las sombras que hemos utilizado han sido de esta paletita de acá. Y vamos a empezar a sellar. Cuando sellemos, también debemos tener mucho cuidado de no pasarnos a la sombra oscura. Y vamos a pasar a una parte súper importante, que es el delineado. Ahí. Porque en este maquillaje es fundamental cómo vamos a delinear nuestros ojos. Así que... Voy a estar agitando esto. Y lo que voy a estar haciendo con este delineador, que ya está un poquito seco, es simplemente trazar una línea guía. Si se dan cuenta, todo tiene que apuntar en la misma dirección. El delineado no toca ninguna de las dos partes, ni la clara ni la oscura, pero sí va hacia la misma dirección. Lo siguiente que vamos a hacer, chicas, es encrespar nuestras pestañas. Y aquí les quiero dar un tip muy importante, y es que limpien su encrespador antes de encrespar las pestañas, porque a veces se llena de máscara de pestañas, de delineador, y lo que hace es dañarnos la parte clarita, y nosotros no queremos eso. Así que siempre limpien su encrespador antes de utilizarlo cuando vayan a hacer un cut crease. Para este video voy a estar utilizando estas dos máscaras de pestañas. Una es la Vogue Pestañas de Muñeca, y la otra es la Royal Oil de Jolie de Vogue, que me gusta muchísimo, ustedes no tienen una idea. Y vamos a poner nuestra máscara de pestañas, teniendo mucho cuidado de no mancharnos. Y listo, mis amores, ya hemos terminado la parte de los ojos superior. Rápidamente voy a arreglarme las cejas para pasar a la parte de abajo, la parte inferior de nuestros ojos. Con un pincel angular, voy a tomar el color de transición, el color que utilicé para hacerme la transición en la parte de arriba, y voy a ponerlo aquí abajo. Y nuestros ojos están terminados, chicas. Rápidamente voy a terminar, voy a aplicarme un poquito de blush, un poquito de labial, y ya nos vemos. Y listo, mis amores, este es el look finalizado. Si de pronto ustedes quieren saber qué base, qué blush, y qué labial me estuve colocando, les voy a mostrar rápido. Rápidamente les voy a decir, utilicé la base de Jolie de Vogue, que es la base serum. Este es en el color light beige. Estuve utilizando este blush, también de Jolie de Vogue, que en serio es mi rubor favorito, me encanta. Y es en el color sunset tangerine, y miren, díganme si no es hermoso, o sea, tiene unos destellos divinos. Y el labial que utilicé es de la línea colorísimo, en el color champaña, este que está por acá. Y este es nuestro look final. Yo no sé, chicas, pero a mí me encanta, desde que pude hacerme esta técnica, creo que es mi técnica favorita, porque el ojo se ve súper estilizado, se ve súper bonito, y súper elegante. Así que, si les ha gustado este video, por favor, regálenme una manito arriba, y también una manito arriba por mi regreso al canal, y un aplauso, por favor. Gracias, gracias, gracias. Y, chicas, les prometo, les prometo que ya de ahora en adelante los videos van a ser constantes, seguidos, y retomamos este canal de YouTube. Así que, si tú aún no estás suscrita a mi canal, te invito a que pinches por aquí abajito, o por aquí, ya ni siquiera me acuerdo en dónde es, pero en alguno de estos dos lados puedes darle click, y automáticamente te puedes suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no queden... En la cajita de información, les voy a dejar mis redes sociales para que vayan, corran y me sigan. Nos vemos la próxima semana, chicas. Chao.